pueden apreciar aquí mi espacio de trabajo que es el espacio de leito que le podemos decir o hacemos la postproducción que pueden apreciar transmito en dos programas como el boves y este en la oves y aquí pueden apreciar lo que es los canales youtube y aquí donde está digamos la parte que tengo que indicarles a youtube porque no tengo contenido duplicado ya que tengo tres canales donde transmito casi la misma información sino que los segmento por países para que en uno sea colombia en otro sea digamos más internacional y otro sea como países puntuales como uruguay paraguay entre otros entonces básicamente este es como mi entorno laboral mi entorno donde hago yo el contenido para aquellas personas que ven mis canales y nada no siendo más pues cualquier duda inquietud me pueden escribir aquí en la cara de comentarios me pueden mandar por correo electrónico que aparece también en mi canal o en mis redes sociales de live a producción o jiménez diego f2 vemos en una próxima oportunidad bye